Hoy hace más de dos años que el Ministerio solicitó a la Ciudad Autónoma la cesión de 4.500 metros de parcera para poder construir el Instituto en Jardín Valenciano. Hoy finalmente, y transcurrido ese tiempo, este lunes se ha celebrado el acto de cesión de ese terreno al Estado que utilizará para construir un centro educativo que pretende albergar a más de 900 alumnos. Una zona aledaña con 4.500 metros más que nosotros pedimos desde la Dirección Provincial hace dos años para completar todo el espacio y todas las instalaciones de lo que va a ser el Jardín Valenciano. Eso es lo que se ha recepcionado en el día de hoy por patrimonio del Estado. El director provincial de Educación ha asegurado que el nuevo centro educativo podría entregarse en el año 2017 y que dispondrá de aparcamientos, una pista deportiva y un campo de fútbol 7 con dimensiones oficiales y gradas. A partir de ahora, según Calzado, el Ministerio podrá seguir trabajando en el pliego de condiciones de este proyecto considerado como prioritario. Una instalación que no solo va a permitir al centro ganar mucho en calidad a la hora de la actividad de la educación física, sino que también va a poder ofrecer a la ciudad una instalación más para que en fines de semana o en caso de actividades deportivas organizadas por la Federación de Fútbol o por la ciudad pueda disponer de una instalación importante. En este sentido, Calzado pretende también agilizar el proyecto de las obras del nuevo Colegio de Gabriel de Morales para que pueda entregarse al mismo tiempo que el Instituto Jardín Valenciano. El director provincial de Educación ha confirmado que el proyecto básico está terminado y supervisado, por lo que podría presentarse.